Nuestro invitado de hoy es pobre, es gordo y, sobre todo, maricón. Y perdonen el atrevimiento, pero la primera pregunta se la quiso hacer mi madre. El libro me ha gustado mucho, pero no entiendo que te insultaras en el ejípero, que te llamaras gordo, maricón y todo eso. Pon atención. Pues he aprendido a apropiarme de los insultos y hacerles mi bandera, porque, uno, como medida de supervivencia, y otro porque es que no hay nada malo en ser maricón, sobre todo si nos lo decimos nosotros mismos a nosotros mismos. Otra cosa es que me lo diga un hetero cis. Alberto Velasco es mucho más que eso. También ha escrito piezas de teatro, cortos que él mismo ha dirigido, es actor, le habrán visto vis-a-vis. Sí, sí, ahí estaré. Y bailarín. Pero nadie se gira por la calle para gritarte con desprecio director o bailarín. Si no demuestras diariamente que estás intentando dejar de ser gorda bajo todos los conceptos y haciendo dietas y yendo a gimnasios y de todo tipo, es como que no eres válida para la sociedad, que tienes que intentar dejar eso. Y validarme como persona gorda creo que es de lo más difícil que me cuesta. Hablando de lo gordo, qué difícil es serlo en general y más siendo maricón. Sin irte a la fetichización, que es el otro lado que tenemos en el colectivo. Es como, solo me gustan gordos y solo me follo a gordos y solo estoy con gordos y los gordos es lo único. A mí soy García igual de peligroso que lo contrario. Lo que nos lleva a ese común en muchos gays, cuyo despertar sexual se produjo en plena pandemia del SIDA, ya en los 90. Yo no tengo, creo que muy pocas relaciones sexuales, solo cuando he tenido pareja y ha sido una cosa más estable, y ni aún así, en las que mis relaciones sexuales no estuvieron acompañadas como del miedo constante, de la vergüenza y de una xerofobia absoluta. De pensar que por el hecho de acostarme con una persona de mi mismo sexo, yo ya iba a estar expuesto a no solo a la VIH, sino a todas las enfermedades venéreas. Y con esto llegamos a lo pobre, a la vida de un niño criado por una familia trabajadora en un Valladolid en el que a pesar del paso del tiempo persiste la huella del pasado. Nos ha hecho creer el sistema que somos de clase media alta y que además tenemos el derecho a trabajar. Y en el trabajo está, como digo en el libro, además lo moral. Es como, el trabajo dignifica. No, mira, no, esto no es así. Yo soy un ser digno por el hecho de existir. No me hace falta trabajar. Ahora presenta este libro con el que tampoco pretende salir de pobre, con el que recoge impresiones, vivencias, pensamientos que le han asaltado a lo largo de su vida. Una especie de diario personal, solo que esta vez no tendremos que escondernos para cotillearlo. Sexy es hoy mi exhibición.